Varios videos que se muestran en las redes sociales sobre Bad Bunny, Anuel, El Alpha y Mike Tower Celebrando felizmente en una discoteca en Miami Muchos se rumora que viene una colaboración musical O que ya están celebrando porque ya hicieron la colaboración musical ¿Qué dicen ustedes? En la discoteca podemos ver a Bad Bunny junto con el nuevo talento Vasele Rulay cantando su tema hacia Strucho Strucho Ahí podemos ver la gran humildad de Bad Bunny Haciéndole coro a un nuevo talento y cantando su tema En otros videos podemos ver al Alpha, Bad Bunny y Anuel Cada uno fronteando en las calles de Miami en sus exóticos Bugattis A toda velocidad me recordó a la película de Need for Speed Ahora sí, dime tú qué opinas ¿Viene una colaboración musical? ¿O ya está hecha que la están celebrando? Si te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal Y activa la campanita de notificaciones Para que seas de los primeros en ver nuestros videos ¡Hasta la próxima!